Este es un plano original, el cuyo constructor es Santiago Coagliastí. Este es el casco original que se hizo en 1885 y este tramo es el que se hizo en 1914. Esto era original pero acá fue una superficie agregada. Entonces la planta alta es esta planta alta que existe y tiene un sótano. Respecto a la restauración, el objetivo se cumplió, se recuperó para el barrio. Bueno, la gente, o sea, nosotros hacíamos reuniones, eventos y bueno, ya digo, quizás algún día pueda recuperarse el 100% de lo que es los ornatos. Entonces bueno, si alguna vez se trata de intervenirlo, tendríamos que recuperar los ornatos, los intercolumbios, toda la herrería que había. Pero dentro de todo, estamos contentos porque erradas o no, erradas o no, nosotros en el barrio tenemos este hito tan importante que tiene que ver con la historia del Saladillo, con la historia de nuestro lugar, con nuestra identidad. Yo creo que esta casa no puede pensarse dentro del contexto geográfico del barrio, que es uno de los más pintorescos geográficamente que tenemos en Rosario. La arquitectura de esta casa, la parte original, responde a un clasicismo italiano, es decir, y por ahí tiene su construcción y tipologías algo de paladino, paladino. De la ciudad de Benetton, ¿no es cierto? Bueno, tiene algunos detalles. La herrería, la herrería está hecha a mano y tiene remaches que le dan un diseño especial. Es toda una artesanía, rejas, barandas. La fachada en sí es muy simétrica, tiene algunos elementos mudéjar, o sea, tiene un basamento donde está el mirador. Y bueno, en el interior es totalmente simétrica y tiene una galería que la rodea. La parte de azotea, donde está el mirador, tiene un trabajo muy especial en rejas, que son artísticas y trabajadas de una manera muy especial. Yo creo que hay algo de Art Nouveau en toda la casa, ¿no? Y se refleja también ahí. Las mayólicas verdes, con esos miranetes, es una cuestión muy original también. Y bueno, los ornatos, que ahí se... Los ornatos representan un poco lo que tiene esto de Art Nouveau. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina